Hola, soy Raquel Martínez, la directora de Spring Shadows Elementary. Me siento honrada de dirigir la comunidad de Spring Shadows Elementary durante cuatro años. No solo soy un producto de Spring Ranch, sino que también ha disfrutado mis 17 años sirviendo los estudiantes y los padres aquí en este distrito. Al comenzar al nuevo año, estamos muy emocionados de comenzar a trabajar con nuestros estudiantes. El próximo año, Spring Shadows Elementary participará en el proceso de rediseño en la escuela. El proceso implicará trabajar con padres, maestros, estudiantes y miembros de la comunidad de Spring Shadows para realmente entender cómo personalizar las necesidades educativas de nuestros niños. Por favor, asegúrese de compartir su voz mientras trabajamos juntos para el futuro de nuestros hijos. Muchas cosas grandiosas están sucediendo aquí en SSI. Nuestro mayor enfoque académico es la lectura y que su hijo esté leyendo a nivel de grado o superior. De hecho, estamos probando un nuevo plan de estudios en kinder hasta segundo grado para apoyar la lectura de nuestros estudiantes. Sabemos que a través de la lectura, nuestros estudiantes pueden lograr sus metas y sus sueños. Nos comprometemos a ser sus compañeros en este esfuerzo. Por favor, participe en nuestros eventos escolares. Continúe conectando con nosotros a ssc underscore wildcats a través de Twitter o nos puede seguir en Spring Shadows Elementary en la página de Facebook. Nos vemos y estamos muy emocionados en verlos.